Es que la hermana Fischer, que en este momento me ha pedido no la llamemos hermana porque está hablando como ciudadana, la señora Ana, o simplemente Ana, es atleta también, así es que nos ha puesto a correr por toda la ciudad y hemos saco fuera, incluso Alex, nuestro compañero, dice que eso le ha ayudado para la dieta que está haciendo. Así es que, precisamente vamos a conversar con ella y hay unas cositas que quisiera aclarar, Ana Castalia más temprano le decía también, hermanita Ana, me dice, los diminutivos no ayudan, ofrezco públicamente mis disculpas por eso, e igualmente me ha pedido que me siente porque en una conversación con una persona usuaria de silla de ruedas en este caso, debemos estar en igual de condiciones, ¿verdad? Y precisamente quisiera darle los micrófonos a Ana para que nos comente ese recorrido que hicimos inicialmente en el metro de Panamá, que quizás es una de las últimas obras de interés social que se han hecho en Panamá y que han sido incluidas las personas con discapacidad en el tema de la movilidad y acceso a esta obra. Bienvenida a TVN de nuevo, coméntenos un poco el impacto de ese recorrido que hizo el día de hoy. Sí, bueno, como iniciamos, pues realmente para nosotros las personas con algún tipo de discapacidad, sobre todo las usuarias de silla de ruedas, todo nuestro día a día es bastante difícil porque desde que nos levantamos y si tenemos que salir, ir a hacer alguna diligencia, es muy difícil porque realmente no nos encontramos con una ciudad accesible, ni siquiera amigable. Vieron toda la cantidad de obstáculos que encontramos y eso que es temprano, pero si hubiésemos hecho el recorrido un poquito más tarde, como a esta hora que ya hay más tráfico, pues me hubiese tocado ir en el centro de la calle esquivando los carros, los carros tirándose para un lado, o ellos o yo, y luego nos encontramos con diferentes cosas en el camino, como son, no hay aceras bien hechas, comienzan un pedazo, otro pedazo no termina, las calles cuando echan el asfalto no la terminan de hacer, de manera que queda un borde muy grueso, que cuando vamos a acercarnos realmente hay que hacer un alto, ver cómo vamos a bajarlo, cómo vamos a subir, o sea, hay que hacer todo un, hay que hacer un tipo de ingeniería allí, cómo hacer para que realmente uno pueda acceder y llegar hasta el lugar donde uno quiere. Y esas son las imágenes que en este momento pueden apreciar en pantalla de ese recorrido que hizo Ana por toda la avenida Justo Orosemena, de hecho pasamos por la parte de abajo del edificio Atillo, donde es la alcaldía de Panamá, que tampoco está adecuado, están haciendo los trabajos para tener rampas y veredas en este punto, pero todavía no están listos. Luego que hicimos este recorrido, desde donde nos encontramos la estación Santo Tomás hasta la estación del metro Lotería, que nos fuimos por toda la Justo Orosemena, logramos entrar al metro de Panamá. Allí la situación quizás cambió un poco, para que nos comente brevemente la experiencia, vimos que había personas guiando, amables, pero eso no se ve en horas pico en la mayoría de los casos. Así es, en el metro realmente es una de las partes que podemos decir que cuando llegamos allí recuperamos un poco nuestra vida independiente, un poco de independencia porque realmente contamos con los asentores, pero también aquí también hay que hacer un llamado a la sociedad en general y tenemos que trabajar mucho en una educación realmente de cultura, de cultura hacia el panameño, de cultura del metro, cultura del metrobús, porque la gente no respeta esos espacios. Me encontré precisamente en el recorrido cuando ya iba a salir en la parada de la lotería, de la estación de la lotería, a una chica y le pregunto, buenos días, disculpa chica, ¿tú tienes alguna discapacidad? Se me queda mirando así y me dice como con cara de que si yo fuera loca, ¿por qué le pregunto eso? Porque yo no le veo ninguna discapacidad. ¿Y estaba usando el elevador? Estaba usando el elevador. Y al final me dice, bueno, no tengo discapacidad, pero estoy recién operada. O sea, la forma como me lo dice, pues tampoco no es la correcta. O sea, debió decir inmediatamente, bueno, no tengo discapacidad, pero estoy utilizándolo porque estoy recién operada. O sea, no hay ningún problema. Pero sí tenemos que seguir en esta lucha porque van dañando los espacios que son los únicos que tenemos nosotros como alternativa para poder acceder. Porque el acceso no es solamente una rampa, el acceso es que tengamos un ascensor que pueda llevarnos hacia la planta superior o a la planta inferior, hasta el andén. Es poner en braille, es poner la parte de sonoras, luces. O sea, todo eso es accesibilidad, es la información y la comunicación. Y luego nos fuimos entonces a montar el metrobús. Allí el escenario fue algo diferente. La rampa que debía llegar hasta donde estaba la parada no servía. Y luego el conductor, bueno, el conductor se bajó, eso sí. Sí, pudimos captar que el conductor se bajó del metrobús y la ayudó a subir. Pero hay una situación con las rampas y usted precisamente tiene una recomendación para estos autobuses. Sí, ojalá que en la próxima vuelta que traigan a Panamá buses accesibles, porque la ley 42 ya más de 25 años lo ha dicho, desde 1999, y dice que debíamos tener toda la flota del país ya, del país, accesible. Todavía no se cuenta con toda la flota del país. Pero estas rampas que traen los metrobuses, ya muchas de ellas desde el inicio ya no funcionan. Están atascadas, oxidadas, unas están desbaratadas, salen de un lado, del otro lado no salen. Luego son unas rampas muy cortas que no tienen las medidas específicas para poder que no queden tan inclinadas, tan empinadas. Luego, hoy tuvimos la suerte de que encontramos un conductor bien concientizado, sensibilizado en la temática de discapacidad, que bajó muy amablemente, bajó la rampa, me dijo no puedo, pero voy a acercar el bus. Me llevó, quitó, que eso sea otra cosa. Ojalá que no vuelvan a poner esa ruleta, ese trompo que está adentro, que nos impide a nosotros poder entrar. Y eso es una lucha constante. Y ojalá que no lo vuelvan a hacer, porque realmente nos quitan la libertad de poder movilizarnos libremente. Como dice nuestra constitución, tenemos derecho, y lo dice la convención, derecho a transitar libremente en nuestro país. Y nosotros, las personas con algún tipo de discapacidad, no lo tenemos todavía. Y hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, pero este es un tema de respeto hacia las otras personas que debe hacerse todos los días, no solamente hoy, y recordarse todos los días, no nada más el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Otro tema, hoy vimos, por ejemplo, su caso de las personas usuarias de sillas de ruedas, pero tenemos sordos que no tienen lenguaje de señas y no tienen información en lenguaje de señas para ellos. Tenemos ciegos que no tienen información en braille para ellos. Tenemos tantas personas con discapacidad, diferentes tipos de discapacidad, que en este momento viven en esta ciudad que prácticamente los ha aislado y no se les está involucrando o no se les está tomando en cuenta en el tema de accesibilidad a la hora de abordar algunos de estos servicios. Yo no sé si Castalia o el profesor Cabrera tienen algo que agregar o aprovechar que tenemos a Ana Fischer aquí con nosotros para interactuar en este sentido, pero sí ha sido muy interesante hoy ver la reacción de la gente. La cámara se puso un poco lejos de Ana cuando iba realizando su tránsito porque queríamos ver precisamente la reacción de la gente, cómo actúa y qué es lo que hace al ver a una persona con discapacidad tratando de acceder a los servicios públicos. Vamos a hacer el contacto en estudios. Compañeros, no sé si tienen algo que aportar. De no ser así vamos a regresar con ustedes y más adelante tendremos otro contacto informativo con reacciones de la gente también sobre este tema.